Repetición Sigue la partida de la décima del programa Mil Metros la Distancia Busca la punta por dentro Chica Channel Por el medio se ubica en el segundo lugar Virreinato A su costado lo hace Oso Lemio Muy abierta Gonina Gou Por el medio ha comenzado a ganar terreno todo o nada Ha recorrido los primeros 300 metros con Chica Channel en la punta Chica Channel adelante todo o nada ha pasado al segundo lugar En el tercer puesto ha quedado Virreinato En el cuarto lugar Oso Lemio En el quinto lugar Gonina Gou Faltando 350 para la meta Chica Channel Virreinato que carga por fuera Mucho más abierta lo hace Gonina Gou Por el medio Oso Lemio Muy cerca lo hace todo o nada Faltando 200 Gonina Gou por fuera va entrando a dominar Virreinato ha quedado a cabeza Último es 80 Gonina Gou en la punta Cuerpo y medio dos cuerpos de ventaja Segundo Virreinato llega a la meta El tercer puesto para Oso Lemio El cuarto lugar discutido entre Chica Channel Junto con Jibarito Más atrás Carosa Gana la décima carrera del programa El número 10 Gonina Gou Con la monta de Edwin Carabellano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!